hola y bienvenidos a autoasistencia digital para poder convertir una imagen o fotografía a texto editable lo que haremos será utilizar exclusivamente sólo el word y para esto ya tenemos la imagen previamente ya descargada en el equipo como vemos contiene inclusive imagen vamos a convertirla en formato editable para esto vamos a abrir el word en un documento en blanco y lo que tenemos que hacer es insertar la imagen así que vamos a hasta imágenes de este dispositivo y seleccionamos la imagen que tenemos para ello insertamos y para que el texto sea reconocido en su totalidad vamos a aumentar de tamaño para esto damos clic izquierdo vamos hasta ajustar texto y seleccionamos delante del texto y le damos un clic reacomodamos los bordes superiores y también en la parte de abajo vamos a dar un arrastre en diagonal hecho eso vamos a ir a archivo guardar como en mi caso voy a guardarlo en el escritorio vamos a darle su nombre en mi caso le daré prueba 1 y en el tipo de documento vamos a seleccionar pdf hecho eso vamos a guardarlo este es un segundo paso al que estamos haciendo para que al reconvertir al word sea detectado todo el texto que contiene este pdf ahora cerramos este documento minimizamos el word y damos clic derecho en el archivo de pdf vamos hasta abrir con elegir otra aplicación y seleccionamos la parte que dice más aplicaciones volvemos a ir hasta la última parte y pulsamos en word aceptamos y en esta parte nos saldrá esta ventana emergente que nos dice que el word convertirá el pdf en un documento editable así que aceptar y pasado unos segundos tendremos el documento convertido en texto editable como podemos ver ya lo tenemos en pantalla ahora vayamos a una vista comparativa en caso de existir errores serán muy mínimos incluso podremos corregir la ortografía y así sucesivamente inclusive tenemos la imagen que contenía el documento en pdf de ese modo hemos convertido una imagen en texto completamente editable sin necesidad de utilizar internet con tan solamente utilizando el word y el reconocimiento de texto de este pdf bien hasta aquí por este vídeo si te gustó o te ayudó déjame un like y recuerda suscribirte al canal hasta el siguiente tutorial para más información de los tutoriales visita autoasistenciadigital.com y recuerda compartirlo en tus redes sociales y también activar tu campanita al suscribirte mi nombre es omar y gracias por visitar mi canal